¿Ore no yo ni 10 ni kizuki? ¿Jougen he to agatte korelu kana? Ya viene una sensación importante desde la pesada Vamos a subir aproximadamente a unos 4.600 metros más o menos Alla pasión countries Viva aquí ¿No se puede perder? Ya hay una sensación importante mas Si, ¿no, le da aquí en los pensamientos? ¿Por qué la parece una sensación? ¿Qué pasó? ¿Están bien, dulces criaturitas? El día de hoy voy a dibujar a Douma, la anterior luna superior 2. Comienzo con el boceto. El día de hoy no voy a utilizar ningún tipo de regla, tan solamente utilizaré los dedos para hacer las medidas. ¿Cómo lo haremos? Bueno, únicamente tendrías que medir con tus dos dedos el tamaño del rostro y comenzar a ubicar todas las partes dependiendo de ese tamaño. Es decir, la cabeza vendrían a ser dos rostros, el ancho de la cabeza vendría a ser casi un rostro, y así sucesivamente para poder ubicar el tamaño del rostro y el cuerpo dentro de la hoja. Luego vamos ubicando las partes dentro del rostro que se dividen en dos. El rostro en dos partes está ubicada a la mitad de la nariz y un poco más arriba los ojos. También practicarás tu pulso ubicando los dos ojos de manera horizontal para que uno no quede por encima del otro. Recuerda revisar tu dibujo cada cierto tiempo para que no pierdas perspectiva, ya que a veces cuando estamos muy alejados de la hoja podemos equivocarnos y no darnos cuenta de los errores. Bueno, una vez ya terminado el rostro comienzo a dibujar el detalle del cabello. Para la parte del cabello vamos a ubicar o vamos a dibujar figuras geométricas para que no salgamos de la hoja y los mechones de dogma puedan estar bien ubicados. Doy el detalle del resto de mechones y luego vamos a la parte de la ropa. Lamentablemente no pude grabar la parte de la mano, pero recuerden que para las manos siempre vamos a dibujar, en este caso un rectángulo para poder ubicar los dedos. Recuerden que este blog tiene unas hojas de tonalidad gris, así que hay que tener cuidado a la hora de delinear, no digamos apretar mucho el lápiz para que no pase a la siguiente hoja. Y lo segundo sería tener cuidado a la hora de borrar el grafito. El coloreado. En este caso la parte del coloreado va a tener un efecto especial ya que como les decía anteriormente las hojas son de una tonalidad gris, así que los colores claros como el blanco se van a notar de una manera particular. En si el coloreado de dogma, en este caso con colores de madera, no va a ser muy complicado, ya que recuerden que el estilo de la escena en la que estamos dibujando, el coloreado es muy parecido al de Dragon Ball. Lo cual quiere decir que son colores sólidos, las sombras también son colores sólidos. Claro, tonalidades un poco más fuertes, más bajas dependiendo de la sombra y de la luz, pero no hay degradados. Entonces en este caso en particular, como estoy en contra del tiempo, voy a replicar lo mismo. Así que vamos rellenando las zonas con la tonalidad de cada parte. En este caso la tonalidad de la piel lo he hecho con gris frío, dos tonalidades de gris frío. Y para el cabello utilizaré un gris, pero más cálido, para poder diferenciarlo. Entonces es prácticamente ubicar las sombras e ir rellenando. Y para rellenar únicamente tenemos que tomar en cuenta hacer una primera capa para poder no presionar mucho la hoja. Y una segunda capa para poder tapar todos los orificios de color del fondo. Suscríbete al canal. La única parte que más o menos tiene un degradado es esta parte de la mano donde hay restos de sangre, hacemos una pequeña capa de un rojo más oscuro o incluso pueden utilizar un marrón para las partes sombreadas y por encima pasamos el color rojo intenso y van a ver que deja como una especie de sombra de la sangre y una especie de degradado, así que podrían utilizarlo de esa manera. En la parte de la ropa también mezclo un poco de los colores pero es básicamente porque no tengo las tonalidades exactas. Podrían utilizar para las sombras un color marrón o un color vino o un color guinda de fondo. Como les había dicho antes, una primera capa con una presión suave, en este caso voy a mezclar el color azul oscuro con el color sepia, entonces damos una segunda capa ya mezclando con una presión mucho más fuerte para poder rellenar la zona de la mejor manera. En esta última parte voy a hacer un segundo delineado, pero en este caso no voy a hacerlo con delineadores. Imagino que los que ya tienen experiencia con colores de madera saben por qué lo hago y es básicamente porque los delineadores sufran cuando los colores están bastante saturados y por la grasa misma del color les cuesta bastante delinear. Por eso estoy utilizando un color negro pero he tenido que tajar cada cierto tiempo para que el delineado sea un poco más pulcro y la punta esté un poco más fina y se pueda notar mejor los delineados. Lo recomiendo hacer porque quede el efecto mucho más claro, los delineados mucho más marcados y el diseño se ve mucho mucho mejor. Me parece que está quedando muy bien con esta técnica del color negro, comentenme aquí abajo si crees lo mismo o te parece que mejor hubiera utilizado los delineadores. Bueno amigos si han llegado hasta aquí espero que les haya gustado este video donde dibujé a Douma de Kimetsu no Yaiba. Si les gustó el video les agradecería mucho si pudieran darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Además si quieren ver más videos de dibujo y anime asegúrense de suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Recuerden que su apoyo es lo que permite seguir creando contenido para ustedes. Si tienen alguna sugerencia o petición de dibujo déjenmelo saber en los comentarios y estaré encantado de considerarlo. Gracias por este video y por su apoyo continuo. Nos vemos en el próximo video. ¿Qué pasó? ¿Están bien? ¿Dulces criaturitas? Hoy me siento bondadoso así que no puedo ignorarlos. No, no, no. Hay mucho botas. Hay tonales. Estamos subiendo. No, 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 no. Esto no está haciendo eso. Rápido. Que marca hacemos. Estoy subiendo. No se cuánto mire esto hoy, pero mier**. No la repel. Nos vemos en el próximo video. Esto es medio extremo. Bueno, aparte que estoy fuera de condición física. Bueno, vamos a continuar. Finalmente lo hicimos. Cortó la mierda, pero llegamos. Cortó la mierda.